Bienvenidos a Flamingo Scrap, este es el vídeo número 2 del álbum que estamos realizando con la colección Oyan de Polita Scrap. Por acá te dejo en la pantalla su página web para que puedas pasar a adquirir la colección, los sellos, la agenda, porque hizo una agenda con esta colección espectacular, bueno, lo que tú quieras y pues mires todo el portafolio que ella tiene para ofrecerte en su página www.politescrap.com Y esto fue lo que hicimos en el vídeo pasado, portada, contraportada y las páginas, miren, van una pequeña, una grande, una pequeña, una grande, son cuatro de cada una, cuatro pequeñas, cuatro grandes. ¿Qué hice extra? Hice estas tarjetas, acá forré por la parte de atrás, todas las pequeñas, todas las forré por la parte de atrás, que eso no lo hicimos en el vídeo pasado, pero es un papel un poquito más pequeño que la página que ya estaba lista, y saque estas tarjetas de 17 x 14. Papel decorado siempre va un tris más pequeño, medio centímetro más pequeño y listo. Eso sí, no creo que tenga el problema en que lo puedan realizar. Y las tarjetas van así, una pequeña, una grande y nos queda la parte de atrás en blanco de todas. Entonces ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Escogemos un papel para forrar este fondo blanco, que es un tris más pequeño que la estructura. Y una tarjeta, en este caso mide 9,5 x 13,5, plegamos por el lado que mide 9,5 x 1 centímetro y así iría. Cogemos otra que nos mida y también tenemos pues lógicamente que tener papel para decorar. Esta otra mide 12,5 x 11 centímetros, por el lado que mide 11, plegamos a 1 centímetro y vendría acá, superponiendo acá encima de esta. Por eso no hemos pegado el papel azul porque van estas tarjetas pegadas por detrás. Ahora vamos a poner algo que nos sostenga esas tarjetas, que no se nos abra cuando cojamos el álbum. Como algunas no tienen Brad, este sistema les puede servir una tirita de papel y lo vamos a pegar por atrás, por acá y por acá y vamos a dejar suelta la parte de arriba. Le vamos a hacer una brazadera con un trocito de papel, que se mueva, la pegamos ahí de ese puntico y de ahí mismo pegamos un die card. Yo le puse una basecita de cartón para que quede más durito y una mariposa. No corten esta mariposa tan grande que tiene que ser más pequeña. Y listo, vamos con ese proceso. ¡Gracias! 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 Mientras yo armo aquí la estructura, las invito al Instagram de Polita Scrap y a su canal, para que conozcan las DTs, para que vean la cantidad de proyectos que se pueden realizar con las colecciones de ella, son muy favorables, de verdad que vale la pena aunque sea que entren a navegar a su página para que vean los papeles tan hermosos. Recuerden que yo trabajo en opalina de muy buena calidad. Abajo les dejo la información de donde la consigo, que la pueden conseguir en www.vainillascrap.com, la de 250 gramos y si la quieren un tris más pequeña en papelería olímpica. Trato de dejarles el dato y si no la que necesite, me pregunta, porque dependiendo de la calidad del papel, va a ser la calidad de tu trabajo. Si te quieres animar a hacer este proyecto, mira arriba en la i, levanta los ojitos, ves una i y como un letrero, o simplemente como un signo de exclamación, das clic y se desplegará abajo en tu celular o en la pantalla de tu computador a mano derecha. Y ya, ahí tendrás el primer video para que puedas comenzar. Y así tal cual realizaremos, forraremos las páginas que nos faltan y le realizaremos la estructura igualita. Entonces les hago esta y ya saben que son tres más, o sea, son cuatro en total. Aquí tenemos los dos sistemas de cierre que hacen lo mismo. Este que corre hasta abajo, van a ver que al final les doy un tip para que no baje tanto. Porque a veces se puede caer dependiendo de lo ancha que nos quede la abrazadera. Y con el brad. Los brad los consiguen en www.vainillascrap.com Vamos a trabajar en portadas. Voy a colocar un sobre al final. Igual a los sobres que realizamos en el primer video están. Si no lo has visto aquí en la i, donde armamos estructura, todo, hicimos estos sobres. Y simplemente, incluso este fue el primer sobre que hicimos. Lo voy a pegar acá. Para forrar esta parte. Recuerden que debe haber un pliego en esta hoja, los dos centímetros. Las medidas están en el primer video. Para que nos pueda doblar. Y esto va quedando más o menos así. Listo. Ahora vamos con la portada. Entonces, exactamente la portada, la parte de atrás de la portada. Aquí voy a forrar. Y voy a poner un sobre. Un sobre que realicé imprimiendo uno de los papeles de Polita en papel pergamino. El papel para hacer el sobre debe ser un cuadrado exacto. En este caso serían de 20 por 20. Yo estoy utilizando esta herramienta. Que la consiguen en vainilla scrap. Pero si ustedes quieren hacer el sobre a mano. Les dejo un video en la caja de información. De mi compañero Albert M. Dorca. Que realizó sobres a mano. Para que ustedes puedan hacerlo súper fácil. Es muy fácil de hacer. Pero el que no sabe es como el que no ve. Entonces, ahí les dejo el video de cómo se hace un sobre sin la tabla. Unas líneas a lo... Aquí en Antioquia diríamos a lo no me joda. Pero como sé que es grosería en algunas partes. A lo no me moleste. Así como quien no quiere. Para que no juegue con las tarjetas. Que también les hicimos este marco. Y ahora vamos con la portada. Vamos a utilizar estas pinturas con textura. Espectaculares. Las consiguen en www.vainillascrap.com Son de fábrica de Corum. Y son divinas. Es una pintura acrílica como con un granulado. Incluso sirve de pasta de textura. Siempre la descargo acá. Y de ahí es de donde recojo. Estoy utilizando tres tonos. Verde, rosa y morado. Aunque se ve ahí como mandarina. Eso es un rosa. Pero les digo que me encantan. Para trabajar la portada. Voy a utilizar pinturas con textura. Estas pinturas son de la marca Fábrica de Corum. Y las venden acá en www.vainillascrap.com Podría ser pintura acrílica normal. En un tag que hicimos hace unos días. Hicimos un fondo parecido. Con pintura acrílica sin textura. Y quedó precioso. O sea que también pueden tener otra opción. Pasta de textura. Para darle un toque. Acá yo estoy usando pasta de textura de un color lila. Pero ustedes. Pasta de textura blanca. Y lo mezclan con pintura acrílica. Y es la misma cosa. Unas chispitas de pintura negra. Y ya es los toques con los papeles. Que serían unas maniposas. Y unas flores. Como sé que me van a preguntar. Las brochas son de Vainilla Scrap. Excepto la brocha negra. Con la que añadí las pinticas de pintura. Esa fue en Universal Scrap. Que lo consiguen en Instagram. Esta colección. Polita la sacó. Para trabajar una agenda. Que es una agenda perpetua. Espectacular. Ella incluso. La mostró en el canal. La encuadernó. Enseñó a encuadernarla. Todo. Pero además. Los papeles les van a quedar ahí. Y que bueno. Pues. Hacer la agenda. Pero también. Tener la idea. De cómo hacer. Un mini álbum. Súper fácil. Súper sencillo. Y como dicen las españolas. Muy resultón. Mírenme en este producto. Es un mousse transparente. Con glitter. Miren. Con el dedito. Lo estoy aplicando. Se puede usar. Como si fuera. Una pasta de textura. Miren. Ese toque. Que le da esa mariposa. Me encanta. Este producto. Y lo hay en colores. Adivinen dónde. En www.vainillascrap.com A mí lo único. Que me duele. De contarles. Dónde yo compro. Estas cosas. Tan espectaculares. Es que se acaben. Y no me queden más. Y como no hay plaza. Para comprar. Entonces. Eso es lo único. Que me duele. Que ustedes. Acaben con ellas. Y cuando yo vaya a buscar. Ya no encuentre. Para qué les digo. Que no. Si. Vamos. En los. Perforaciones. A colocar unos. Las perforaciones. En el primer vídeo. Vimos cómo se realizaban. Y realizamos una plantilla. Incluso. Para hacer las perforaciones. De las hojas. Que es una cartulina. Vamos a reforzarlas. Con estos circulitos. Que venden. Para las. Páginas de folder. Eso sí. Los consiguen. En cualquier. Papelería. Desde que vendan. Páginas de folder. En cualquier. Son unos circulitos. Unos stickers. Plásticos. Y esto. Nos reforzará. Los huequitos. Recuerden. Que ese papel base. Era de. 250 gramos. O sea. Que estaba. Bastante grueso. Y ya. Simplemente. Es colocar. Las cintas. Corté. 30 centímetros. De cada una. 30 de la blanca. 30 de la roja. Así. Y listo. Hacer un moñito. Y ya. Más fácil. Imposible. Y queda el álbum. Precioso. Acá con un encendedor. Simplemente. Voy a. Prender un poquito. Las puntas. Para que sellen. Y no se vayan. A. Deshilachar. Esto que lo haga un adulto. Si de pronto eres menor de edad. Y miren. Como nos quedó delito. Ya les voy a dar. El tour. Por dentro. Listo. Acá nos quedó el sobre. Y le hice su tarjeta. Con todos esos recortes. Ustedes realizan las tarjetas. Miren. Acá. Forré atrás. Todo lo que les quede. Pues como blanco. Se forra. Añadí estas tarjetas. Con un escalop. Que no les mostré. Pero es muy fácil. Un escalop. Pega la mitad. Y ahí se mete la tarjeta. Los sobres con tarjetas. Acá esta pequeña estructura. Y miren. Les voy a mostrar acá un truco. Miren. Hasta donde baja. Solo hasta ahí. ¿Por qué? Porque la pegué de la mitad. Para abajo. Para que ustedes también la peguen. Para que no se me. Caiga del todo. Listo. Entonces. Si hicieron el álbum. Les falta ese paso. Vean. Esta tarjeta. Es puro. De lo que nos quedó. Que me quedó. Los trocitos. Que quedaron. Se aprovechan. Ya así. Todas las estructuras. Son parecidas. Incluso aquí. Debajo. De esta estructura. Puede ir perfectamente. Un tag. Que estoy pensando. Si hacerlos o no. Un tag. Unos tag. Con mis medias. Sin colores pasteles. Quedan divinos. Espero les haya gustado. Por aquí. Les dejo una foto. De mis compañeras de té. Para que pasen. Y vean sus propuestas. A Instagram. O a Youtube. Abajo. Les dejo los links. En la caja de información. Y les voy a dejar una pantalla. Con el primer video. Por si. Quieres hacer el álbum. Para que comiences. Gracias.